de la situación de las micro y pequeñas empresas, de los emprendedores desde la óptica del Congreso de la República. Estamos con el congresista Ángel Neira, él preside la Comisión de Producción, micro y pequeña empresa y cooperativas del Congreso de la República. Nos interesa mucho la opinión del congresista respecto al rol de la SUNAT, vamos a empezar por ahí, y luego nos contará respecto a la posibilidad de modificar la ley, la legislación vigente, porque aparentemente no ha logrado sus objetivos. La pregunta también que haremos en su momento será si es un problema de leyes, de leyes de incentivos tributarios o de costos laborales todavía altos. Sobre eso vamos a hablar. Congresista, buenos días, bienvenido. Gracias por la oportunidad y estoy a la orden de tus preguntas. Muy bien, ¿qué te han parecido las declaraciones que ha dado recientemente la jefa de la SUNAT, Tania Quispe? Ella dice que quiere saber todo el contribuyente, es decir, le ha dicho a alguien, a un entrevistador, que la SUNAT va a saber más de ti que tu mujer. Y que vamos a estar súper vigilados. La idea es que la gente se sienta muy vigilada para que hagan bien las cosas. Claro, o sea, es una expresión que se te puede poner la piel de gallina o ponerte como el gato, ¿no? Entonces es un estado policiaco. Claro, o sea, nos ponemos como el gato porque está fuera de contexto y no tiene sentido y no se entiende, ¿no? Porque si decimos eso, si dice eso, creemos como siempre que va a haber una presión, una vigilancia sobre los que contribuyen siempre, por formales que somos, que somos muy poco. Pero, ¿qué pasa con los que? ¿Cuáles son los incentivos? O sea, ese mensaje lo está dando al que ya es formal. Al que está pagando. ¿Y qué pasa con el que todavía no logra capturar que pague? Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Y eso se evidencia. El Estado ha perdido el control de la informalidad. Y lo más peligroso de la informalidad no es en sí la formalidad del emprendedor informar porque no tienes oportunidad, no tienes incentivos para alcanzar esos niveles de formalidad y beneficiarte, ¿no? Sino que la informalidad, al no tener la mano del Estado, está mutando a actividades ilícitas y ilegales como la falsificación, piratería, no se controla. Imagínate en los conos, tenemos pues combis chiquitas cerraditas que abren las puertas y tienen un montón de productos que abastecen a las, ¿cómo se llama? A las bodeguitas. ¿Y a ellos no los vigilan la SUNAT? Nadie es nadie. Entonces yo no entiendo, o sea, el tema no es ser policiaco, ¿no? El tema es inteligentemente, en forma innovador, ¿cómo hago para que esta gran masa, el 75% de informalidad que existe en el país, y eso es gravísimo porque eso no va, son masas exclusivas, exclusivas de toda política del Estado para beneficiarlas, va a permitir, digamos, un caos, ¿no? Un caos y el mensaje, no sé, aquí está orientado, o sea, debería... ¿Usted le provoca propiciar una visita al Congreso, invitar a la jefa de la SUNAT a que vaya a su comisión, que les explique un poco qué está haciendo justamente por esta formalización, por este combate al contrabando que se menciona? ¿O esta informalidad? No, eso, digamos, le corresponde al Ministerio de la Producción, o sea... No, no, pero ¿podría invitarla o no? ¿No se animaría usted a invitarla? No, este, inclusive, hemos tenido una, íbamos a tener una reunión, pero se suspendió por agenda de la SUNAT, que queremos explicarle la ley inclusiva que va a contribuir a la formalización. Pero debería invitarla para que les explique, ¿no? De esa manera nos enteramos todos de pasadita... Obviamente, obviamente, porque queremos ampliar más la información, o sea, o vamos a su despacho o bien hasta un despacho, que es lo mismo, o sea, son dos entes que se necesitan. Lo que pasa es que si va al Congreso, todos lo podemos ver, lo podemos escuchar. Bueno, perfecto, entonces vamos a centrar los puntos, los puntos que es de interés al sector que representamos, que es de todo la producción y pesca, porque cuando hablamos de... bueno, el tema de informalidad es un tema muy... por eso que la empresa inclusiva que nosotros estamos proponiendo, que debe escucharnos, es muy atractivo para contribuir... ¿Qué quieren con ese proyecto de ley inclusiva? Mire, la ley inclusiva... ¿Por qué ha fracasado la ley vigente? Vigente porque no ha cumplido los objetivos. Por ejemplo, en el caso de la SUNAT, por ejemplo, se salió el RES y el RUSS, miren, de 46% del PBI... El régimen especial... El régimen especial y el RES... Y el régimen único simplificado. ¿Cuál es el éxito de este sistema, de este instrumento, digamos, de formalización? Solamente 0.31% de contribución al Estado de lo que representa el 46% del PBI. Entonces, la boleta, todo eso ha fracasado. Entonces, para mí, para nosotros, es una fachada de la informalidad. Ese es un maquillaje, yo me formalizo con esto, pero mi actividad es 90% informal. Entonces, ahí ha habido un fracaso de este sistema. Se tiene que revisar porque no ha contribuido. Ahora, si me dice que el momento que se lanzó era 0.31, al siguiente año 1%, ha sido un 2%, 3%, ampliando la contribución... Es diferente. Es diferente, pero acá no se ha congelado en 0.31. Eso es con la información de la misma SUNAT. Y ahora, ¿ustedes proponen una serie de beneficios tributarios entre los que se dice un crédito fiscal equivalente al 10% del IGB, que las empresas aumenten su número de trabajadores, que reinviertan bienes de capital, y todas estas entran a un crédito fiscal también entre 10 y 25% del impuesto a la renta? Claro. ¿Por qué esta vez se tendrían que animar con todos estos números que estamos hablando, que realmente son muy técnicos, cuando todavía el costo laboral es alto? Claro. El costo laboral es muy alto porque, mire, en la informalidad o en las empresas en el Perú, por ejemplo, tenemos ciertos aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, la brecha tecnológica es 50 años. ¿Eso qué significa? Un bajo nivel de productividad, de eficiencia productiva. Entonces, ¿qué hace la pequeña empresa al no tener canal de financiamiento? Por ejemplo, emplea la informalidad de la mano laboral para compensar esa baja para poder tener supervivencia en el mercado. Por ejemplo, la marra. La marra, por ejemplo, paga 3.000 dólares, 2.000 dólares del metro cuadrado de alquiler, o el costo del metro cuadrado, 12.000, 14.000 dólares. Entonces, esa verra... ¿Y cuánto paga sueldos? Justamente, porque no hay una salida de la infraestructura industrial, entonces, ellos se ven obligados necesariamente a acudir a la informalidad, inclusive actividades hasta de corrupción para poder, ¿cómo se llama?, sobrevivir. Y el Estado no entiende eso y le ha dado la espalda. Entonces, y eso es peligroso, por eso que el Estado ha perdido el control sobre la informalidad. Entonces, lo que queremos hacer nosotros no es beneficio, sino es incentivo que conlleva beneficios. Por ejemplo, si tú vas a una tienda comercial y dices, hay 40% de descuento, es un incentivo para que tú compres, ¿no es cierto?, pero también se beneficia el que vende, porque tiene mayor masa de... ¿Y quiénes se beneficiarían con estos incentivos que usted menciona? ¿Qué hemos mencionado? Sobre todo, la gran masa de informalidad. El Estado ha sido perverso en no darse cuenta y permitir que existan negocios como personas naturales, como personas naturales, porque esta persona natural, por ejemplo, cuando le venden al Estado y el Estado no le paga por tema presupuestario, por tema administrativo, y si ese pequeño empresario, emprendedor, ha pedido un préstamo, el banco se va contra su patrimonio de esta empresa natural. Entonces, no deben existir las empresas naturales. Entonces, acá lo que queremos hacer es que sean empresas jurídicas, que respondan por su patrimonio declarado, pero que sea fácil. O sea, la persona natural con negocio ya no podría existir o sí existiría? Existiría el que asume el riesgo, o sea, el que se siente confiado de que no hay problema. Bueno, como para asesores. Porque hay un montón, ¿ah? Claro. O sea, hay un montón de empresas. Yo me refiero, consultores no hay problema, asesores, individual, cosas que manejan poco riesgo, digamos, de negocio, pero unos productores como los parques industriales, como productores. No, ahí es muy difícil, bien raro que exista una persona sola, ¿no? Sí, 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 existen como personas naturales, o los comercios, los comercios como... Es algo que compre y venda, ¿no? Claro, es muy riesgoso. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina